Cazas F-A-50 para Argentina La Fuerza Aérea Argentina ya preseleccionó al caza F-A-50 para reemplazar a los A-4 Argon. Se detalla una cotización preliminar por 10, F-A-50A, incluyendo misiles aire-aire de corto y largo alcance de 4 grados generación, al menos 2 por aeronave, y armamento lanzable aire-tierra, soporte logístico. El primer año por 600 horas de vuelo y 1500 horas para el segundo año incluyendo un pañol de repuestos y rotables, entregas de aeronaves, 4 el primer año y 6 al segundo, costo total por hora de vuelo, documentación técnica de la aeronave en castellano, capacidades operaciones como contar con sistemas de contramedidas y autodefensa así como la posibilidad de poder portar pods de reconocimiento, etc. El F-A-50 es la evolución del entrenador tonelada 50 Goldeneagle. Está equipado con el radar el M20-32, cuenta con la capacidad para lanzar misiles aire-aire pitón, Derby y A-9 como así también una interesante panoplia de bombas inteligentes. Es de destacar que los aviones coreanos están capacitados para lanzar el misil antibuque Arpon-2. El F-A-50 tiene la capacidad de alcanzar velocidades supersónicas de 1.5 Mach y la capacidad de soportar una carga G de menos 3 a más 8 gramos, una cuestión primordial si se intenta recuperar no solo la capacidad supersónica sino también de efectuar maniobras a altas velocidades perdida por la fuerza aérea con la desprogramación de los Mirage. Bustafilms 1 aclara que en el estudio técnico presentado, además de los F-A-50 están los KFIR, que muestra un alto grado de seriedad al utilizar los pasos establecidos para el análisis de cualquier sistema de armas antes de ser incorporado. De lograr un acuerdo con cualquiera de los dos opciones, no sería para nada descabellado que este sea clasificado con el grado de secreto militar como era utilizado hace tiempo atrás. Gracias por ver este video. Espero sus comentarios, pongan like y suscribanse. Hasta el próximo video.